Música Cordial saludo querida comunidad educativa Santa Teresa de Jesús Iniciamos el mes de mayo, mes de las flores, mes de las madres y un mes en el que los cristianos católicos ofrecemos homenajes cargados de sentimientos hermosos por nuestra madre santísima María de Nazaret Para una persona única en la historia de la humanidad, después de Jesucristo, Dios y hombre verdadero es poco aquello que podamos brindar o hacer para reconocer su grandeza Sin embargo, el amor hace que todo sea recibido con alegría por aquella mujer santa que nos ama tanto y que es nuestra madre desde el momento en que nos fue entregada por su hijo Jesús allí en el Calvario Al igual que nuestras madres que se alegran por cualquier regalo, por cualquier detalle o gesto de amor que tenemos con ellas María Santísima estará muy atenta a escucharnos y acoger nuestras ofrendas de gratitud y de amor así como las plegarias que le presentamos con mucho fervor para retornarnos bendiciones y favores como sólo una madre sabe agradecer Que todo aquello que ofrezcamos a nuestra madre del cielo, especialmente en este mes de mayo vaya acompañado de nuestra pureza de corazón que en ningún momento presentemos un homenaje a nuestra señora con el corazón manchado de rencores, odios, envidias porque esto afearía nuestro regalo y que no fuera aceptado con agrado Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Con esta expresión es posible reconocer que alegra el corazón de nuestra madre santa todo lo bueno, lo santo, lo bello, lo divino el amor misericordioso y bondadoso de Dios Ella nos enseña que la alegría se encuentra solo en esto Que ella la ha experimentado y anhela que nosotros también rebosemos de alegría con todo lo que Dios es y nos ha dado para nuestra felicidad Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Estas palabras puestas en la boca de la Virgen María evocan todas aquellas prerrogativas o privilegios que Dios tuvo con quien colaboró de manera particular en el proyecto de salvación Ella fue concebida sin pecado Virgen Inmaculada y llevada al cielo después de concluida su misión en la tierra Siendo así el primer ser humano exaltado por Dios de una manera excepcional Proclama mi alma 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 Por esto miremos a María como nuestro modelo de mujer, de madre y de discípula de Jesús quien desde su humanidad fue divinizada por Dios por su fe y disponibilidad a su voluntad La obediencia es una de las grandes virtudes que se resaltan en la Santísima Virgen María Santísima reconoce las obras de Dios y en especial que Él enaltece a los humildes, a los sencillos y a los hambrientos colmándolos de sus bienes Ella entendió muy bien el valor inmenso de la humildad como aquella virtud por medio de la cual es posible reconocer que sólo Dios es Dios y que nosotros somos sus amadas criaturas con quienes quiere compartir su divinidad Humildad que nos permite confiar plenamente en Él siguiendo su voluntad para llegar a la plena felicidad que se logra al sentirse amados por Dios Como hijos de nuestra Madre Celestial escuchemos sus palabras diariamente y contemplemos su actuar en el Evangelio para que animados a seguir sus enseñanzas logremos estar siempre bajo su maternal cuidado protegidos del mal y avanzando hacia el cielo donde junto con San José y todos los santos disfrutaremos plenamente de los gozos eternos que ya experimentamos cuando nos acercamos a la oración o cuando nos acercamos a los hermanos especialmente los más necesitados Que cada acto y ofrenda de homenaje a nuestra Madre nos ayude a reconocer su grandeza y la bondad infinita de Dios nos permita asemejarnos a la llena de gracia de quien tenemos el privilegio de ser sus hijos gloria y honor a María Santísima en este mes de mayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!